No puede fingir un día en una entrevista, pero no puede fingir toda la vida y al final no merecería la pena. Así que sobre todo que sea uno mismo. Informarse bien de la empresa, informarse bien del puesto de trabajo para poder defender su candidatura, estudiarse bien muchas veces su currículum. En las pruebas que se hacen en el despacho se pregunta siempre mucho por temas de actualidad. La sinceridad, la persona tiene que ser honesta, sincera y transparente en todo momento. Que vaya seguro y que sepa bien a qué se dedican y pueda dar toda la información necesaria. Entrenar mucho la comunicación y argumentar de una forma sólida esa relación con el entrevistador. Si no has trabajado nunca y no tienes ninguna experiencia pre-profesional, lo interesante sería que destacaras en ese currículum y en esa entrevista tus competencias y habilidades que has podido desarrollar durante tu proceso de formación. Cada uno tenemos una candidatura muy válida, entonces tenemos que defenderla sin estar nerviosos y sin dejarnos intimidar por el entrevistador. Expresar sus inquietudes y aquello que no les interesa o no están dispuestos a hacer porque no se quieren desarrollar dentro de ese área.